Gracias Padre Rivas, un saludo también a usted, a todos los que nos ven y nos escuchan, estamos en el último día de la preparación, contentísimos habiendo llegado a la meta, para todos los que nos ven y nos escuchan, un saludo a todos, a todos los futuros consagrados para el día de mañana, junto con sus familias, junto con sus seres queridos, muchas gracias a todos, de estar aquí con nosotros, estamos contentísimos, felicísimos de que hayamos tenido esta consagración, este regalo de la Santísima Virgen, de todos los participantes, sacerdotes, agradecerles, agradecerle al Padre Juan Rivas de manera especial, a Jenny Verón, que nos ha estado apoyando en todo este proceso, que es Despierta Gigante, también a cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan, a cada uno de los sacerdotes que nos han ayudado, ha sido precioso, una experiencia única, así que gracias y gracias a nuestra Madre Santísima por regalarnos esta oportunidad, así que le damos la bienvenida al Padre Juan Rivas, el día de hoy es la última reflexión, para que la aprovechen, no vamos a tener preguntas y respuestas ya el día de hoy, va a ser una reflexión profunda, el Padre se va a despedir de nosotros con una pequeña oración, si quiera al final y su bendición, así que dejamos al Padre Rivas con todos ustedes, Padre Rivas, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos? Usted tiene el tiempo que usted quiera, puede tener una hora, puede tener una hora y cuánto, puede tener media hora, lo que usted quiera. Vamos a comenzar muy bien, queridos hermanos, quiero insistir, quiero recordarles un gran saludo, un gran abrazo, gran gratitud a Jenny, gran gratitud a Cecilia, a todo el equipo de trabajo, de mundo católico, a todos los que nos han enviado sus respuestas, sus cuestiones, tenemos que entender bien que esto es muy, muy importante, porque dice Jesucristo que en los últimos tiempos, era como en los días de Noé, tenemos que pensar que Noé, una vez que entró con su familia al arca, ya no se preocupó de nada, ya no le angustiaba nada, cayó el agua, la tormenta, se volcaron los ríos, pero ya estaba dentro del arca, durante de esta consagración, que tú, con toda tu familia, ¿cómo no entres al arca de salvación? Y se te quitan todos los problemas, se te quitan todas las angustias, todas las tristezas, todas las... Este tiene que ser total confianza en la santísima vida, tienen que desaparecer todos tus miedos, del miedo, de los miedos malos, porque a veces hay miedos naturales que nos prevén de un fuego, estando algo me alejo del fuego, pero eso son cosas naturales que no podemos evitar, ciertos temores, reacciones físicas ante cosas que nos asustan. Estoy diciendo de una confianza total en la Virgen María, que es tu protectora, que es tu ensora y no solo que es tu dueña, porque por la consagración nos volvemos esclavos. Lo primero es eso, la importancia de mi consagración a la Virgen María me pone ya en el grupo de los apóstoles de los últimos tiempos, un grupo selecto, que todos están invitados, no seamos un club, sino porque van a entrar, porque en la arcadena había todas las personas del pueblo, eran nuevas, que no hubieran entrado, pero no pudieron entrar. Entonces, aquí tú vas a hacer tu consagración de tú y toda la familia. Tú también puedes consagrar a tus hijos, a tus hombros, a tus nietos, a tu marido. Es tú con toda tu familia. La vas a hacer. Indudablemente que sería bueno que ellas también lo hicieran personalmente, pero si no, que entren también por tu consagración. Esto es muy importante, porque de esta manera, tú ya haces el paso, es el inicio, no es el fin. La consagración no es de una nueva vida como esclava, esclavo del esclavo del Señor. Rompiste mis cadenas. Señor, yo soy tu siervo. Recuerden ese siervo. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El Señor de María es libertad, la libertad de los hijos de Dios, de los hermanos de Cristo, de los hermanos del reino. Por eso es tan importante, tan importante ver esto. Es una renovación, es una renovación. de esta manera que vamos a hacer. No me importa si eres protestante, si eres ateo, si eres comunista, si eres lo que sea. Realmente quieres entrar en la verdadera fraternidad, esta es la verdadera fraternidad. La de que todos reconocemos, nos reconocemos esclavos de la esclava del Señor. Que todos nos reconocemos hijos de la Virgen María, obedientes a la Virgen María. Entonces, esto es muy, muy importante, esta consagración. Y después de la consagración, tiene nuestros compromisos. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Hoy la última meditación trata precisamente la palabra de Dios. Tenemos que reunirnos a leer la palabra de Dios. Yo les voy a decir, esta es mi experiencia que yo tuve cuando me consagré a la Virgen María. En la iglesia, prometí recetar la tercera, no la segunda, sino la tercera parte del rito, el litúrgico de la Eucaristía, para que es el más corto. Yo les voy a decir, esta es mi experiencia que yo tuve una persona. Señor, prometí ponermos a las palabras. Lo decía, Padre. La palabra me sabía. Me sabía, Padre. Padre, que estás en los cielos. Padre nuestro. Padre santo. Padre todopoderoso. La palabra Padre la decía con más fervor. las palabras de liturgia el santo mientras amos tu vida gloriosa ve Señor Jesús conserva tu iglesia en la fe y la caridad cada palacio pero esto tiene mucho sentido porque al final se perderá la fe y la caridad y se conserva la fe y el y la palabra de Dios empezaron a tomar más atención más a las lecturas a la primera o a la última oración entonces todo todo que me ayudaba a entender por ejemplo todo el año Dios hablaba a su pueblo de la conversión de Israel de cómo Dios iba a volver a su pueblo y restaurarlo es una avisa del cambio viene Dios a rescatar a su pueblo viene a retarlos viene a reinar a su pueblo os digo que hagáis bendito que viene el nombre del Señor y Dios mi devoción de la Eucaristía por eso es tan importante un sacerdote que no está consagrado no te va a poder ayudar te va a confundir porque no entiende nada no se están dando cuenta de lo que está pasando porque una de las señales precisamente que da Luis María Grignón de los últimos tiempos cuando María va a venir con misericordia poder y gracia en los últimos tiempos esa será la señal la Virgen Santísima que viene a convocar a su remanente fiel esto es como me estaba diciendo Jenny hace un momento padre no es usted es la Virgen María pues si es la que está haciendo la convocación y me está usando nada más a mí y está usando a los sacerdotes y está usando a Mater Fata y está haciendo entonces todos los sacerdotes marianos todos entendemos perfectamente lo que está para la situación de la iglesia la liturgia nos dice más pero eso no es mérito de nosotros no es que nosotros seamos más inteligentes que los demás no es una gracia que la Virgen es la esposa del Espíritu Santo entonces viene en tu consagración a María tiene que ser una preparación para recibir un nuevo Pentecostés un nuevo Pentecostés primero los apóstoles estaban con María haciendo oración y esto es preparación estos 33 días hacer oración para que mi oración llegue hasta Dios con más facilidad María es como el puente para llegar a Dios y nosotros también nos tenemos que convertir en un puente un anhelo ferviente ahí en mi pecho que sólo tú conoces oh Señor el anhelo de ser toda mi vida un puente entre las almas y tu amor un puente que partiera de mi nada llegue hasta la altura de tu eternidad un puente por el que todos pisar puedan en busca de tu amor y tu amistad Señoras que este puente no se rompa para que pueda servir a mis hermanos que ya nadie lo necesite destruyelo a tu antojo entre tus manos queremos ser que llegues a María a esa puente esto es lo fundamental en el arca y que vengan las luces que vengan las inundaciones yo ya estoy el mar para donde María esto es lo fundamental de tu consagración cuando te consagras la milagrosa señal de mi consagración es de manera como celebra la misa hay de manera como celebra la misa y después ¿qué vamos a hacer? el consagro es mínimo rosario todos los días leer la palabra de los mensajes de la Virgen de los mensajes de la Virgen es la Virgen la que va a dirigir el consagro de la Virgen de la Virgen ya se lo se ha dicho ya se acabaron todos los 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 ya se acabó los los ya se jugó ya se acabó todo eso o sea todos ellos siguen los movimientos siguen siguen hay un movimiento de la Virgen de la Virgen fascicados entre los los legionarios entre el Reino de la Virgen de la Virgen otro movimiento suscitado por las heredotas las heredotas se consagran y empiezan a entender también es decir que se acerca el magnífico triunfo de la Virgen esta certeza de que al final un corazón y makro de paleta que me llena de gos o de alegría y de ese gos o de alegría que me ha confirmado Espíritu Santo y que nadie ni se caiga en las las heredotas que se apague y que se apague y que se quita del Señor ahora ahora lo veis que me haya ido os conviene que yo me vaya y enviaré al Espíritu Santo y bueno es esa convertir en go nuestra angustia en recompensa en gozo Señor y nadie podrá quitarte ese gozo si te enamoras y te acabas tus miedos para eso es esta consagración después de esa consagración sin máscara si tienes miedo no te lo aseguro si tienes miedo no te lo aseguro así debe ser porque estás regreso es cuando salta tienes feira y empieza a calmar tienes miedo y empiezan a dios Cristo está ahí pero apartas un minuto de Cristo sí entonces no es Cristo el que lo está un día es Él y el que está un día es esto es lo primero que lo que tiene la pedo un hombre que poca que poca tienes pero sí aunque porque se lanzó no sé si yo sí fue muy valente pero ya cuando estaba ahí y ve el huracán y ve que las otras subían y bajaban pues bueno pídele a Dios esa pídele a María esa vez la agresión te comete con otros hermanos los los no nos vamos por los pasalores con la gente que no subesionada La comunión, la boca, ya van a entender, eso es otro tríma, eso es otro tríma para ellos, no es una nada. No hay ninguna opción, es decir, no es una cosa rara, estas son dos gananásticas, la Consejos, el que recibi la comunión. La boca, el autismo, no es entender, ya está con el rey, con el rey, con los que se han consagrado. ¿Padre Rivas me escucha? ¿Padre Rivas me escucha? Sí. ¿Me escucha, padre Rivas? Fíjese que está muy cortada su señal y ya no lo tengo en la cámara, lo acabo de perder en la cámara, entonces va a tener, si usted no lo permite, cambiarse a un lugar adentro porque no lo escuchamos nada, nada, nada. O que le hable yo por teléfono y se vea el teléfono. Va a tener que salirse y volver a entrar. A ver, vamos a ver, esperemos. Bueno, ya sabemos que esto es así, así que tengamos mucho. No, no lo veo, fíjese que no lo podemos ver. Y lo oímos muy entrecortado, todo cortado, cortado, cortado. Entonces yo lo que le pediría, ¿hay manera de que usted ingrese a un local adentro donde está el internet? Pero sabe que el problema es que no lo veo, sálgase y vuelve a entrar. Con el enlace, sálgase y vuelve a entrar. Eso. Hermanos, pues tenemos que rezar. Es que ya no se oía nada, ¿no? No se oía nada. Tratábamos de decir que se oyera y que nos hiciera caso, pero no nos hacía caso. Estaba muy entrado en la charla, pero por fin, ¿no? Por fin ya logramos que él sepa. Esperemos un momento. Pero no lo vemos, padre Rivas. No lo veo. El mío para si no me ve, por lo menos usted, yo sé si me estoy viendo o si me estoy viendo. No sé, a ver si me avisa la parte técnica. ¿Me pueden avisar si el padre Rivas se está viendo, por favor? Bueno, bueno, uno, dos, tres, tres, probando. Lo sigo oyendo cortado, cortado, cortado. ¿Sabe qué? Es que su señal está muy baja, pero ¿me pueden indicar si el padre Rivas se ve? Por favor. No, no se ve. Acá no lo vemos en la transmisión, padre. Me espera cinco minutos y me voy a dejar. Sí, lo esperamos. Lo esperamos lo que usted quiera. Sí se ve, pero no se entiende. Va a tener que cambiarse. Que se cambie, que se cambie y aquí lo esperamos. ¿No creen? Así podemos. ¿Cómo se sienten? No, sí lo vieron. Ya sé que ya lo vieron y sí se ve, pero nosotros no lo veíamos. Y por otro lado, se oía muy mal. Se oía muy mal. Así que vamos a ver que se cambie y ya para escucharlo. Se oye muy cortado. Ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí me escuchan bien. Sí me escuchan bien. Sí, parece que sí me escuchan bien. Bueno, vamos a esperar un momentito. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Ya están listos para la consagración? ¿Están listos para ese cambio? Qué bueno. Estamos felices. Así que ya nos estamos preparando para el día de mañana, que tenemos un programa sensacional. No se lo pierdan a partir de muy temprano. Desde las 8 de la mañana se supone que nos van a, vamos a empezar a tener misas, consagraciones. Vamos a tener muchas cosas muy lindas para que estén listos y felices. Que tengan sus velas, sus medallitas, su ropa lista. A ver si tenemos al Padre Rivas ya en un momentito con nosotros. Ya hay que estar listos para mañana, comprometidos con la Virgen. Eso es muy importante. Y qué bueno que estamos de fiesta. La verdad es que tenemos que estar alegres, aunque nos pasen estos, como se dicen, contratiempos. Pero es lógico que tengamos estos contratiempos. Tenemos que sufrirlos, pero con mucha alegría, con mucha felicidad, ofrecérselo a Dios. Así que hagamos oración por el Padre Rivas. Hagamos oración en este día 33, un día glorioso, porque ya terminamos nuestra consagración. Ya todos estamos listos. Esto es simplemente hacer un cierre de todo lo que hemos vivido, de todos los sacerdotes que han participado con nosotros, que ha estado sensacional. ¿Qué les ha parecido? Sensacional, ¿verdad? Aquí estoy, ¿no? Ay, no, 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 no. Esto es una purificación. Sí, yo sé que se cortó. Y eso que tenemos todo, ¿para qué no se corte? Pero, pues, fue un ejercicio extraordinario la participación de tantos sacerdotes. A mí todos me gustaron, se me hizo padrísimo todo, toda la participación se me hizo excelente. Nos dijeron cosas maravillosas, nos ayudaron a crecer espiritualmente, nos dieron tips súper buenos para ser excelentes consagrados. Así que yo creo que lo que vivimos estos 33 días es inolvidable y creemos que en ningún otro lado lo hemos podido ver. Además, en vivo, pues, es una maravilla poderlo tener en vivo. Vamos a ver si el Padre Rivas puede entrar, porque no sabemos si puede entrar. Vamos a esperar con mucha paciencia. Así, estuvo súper emotivo. Yo no podría decir cuál me gustó más, qué sacerdote me gustó más. Todos me gustaron muchísimo. Se me hicieron, bueno, increíbles, increíbles. Todo lo que escuchamos estuvo lleno de sentido para la consagración, lleno de amor a la Virgen, a nuestro Señor. Y es muy importante que ustedes como consagrados y todos nosotros como consagrados nos comprometamos de una manera importante a transmitir todo esto. Porque ya quedó grabado, ¿me comprenden? Entonces, ya tienen ustedes un material hermoso que pueden utilizar en sus propias localidades. Lo pueden usar en sus localidades. Lo pueden usar en sus localidades. Y, ah, está padre, ya lo escuchamos, padre. ¿Me escucha? Sí, sí. Muy bien, lo vamos a dejar solo. Ahora sí, hagamos una pequeña prueba. ¿Me habla, padre? Una, dos, tres, probando. El padre Rivas aquí de nuevo, ahora sí, en serio. A ver, vale, purísima. Gracias. Ahora sí, los dejamos con el padre Rivas. Bueno, vamos a ver cómo dar aquí la imagen. Estamos mejor. Muy bien. Bueno, son gajes del oficio de vivir en la selva, pero bueno, un lugar muy bonito, hermanos. Les estaba diciendo, la verdad ya no sé dónde me quedé, pero estamos hablando de la, recordando las ideas fundamentales. Esta consagración es fundamental para entrar en el arca de salvación. Una, una, apareció en el cielo el arca de Dios, dice el capítulo 11 del Apocalipsis. Una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza, que está encinta y sufre con el tormento de dar a luz a sus hijos. Esa arca de salvación que Dios nos manda en los últimos tiempos es la Virgen María. Por eso Jesús dice que en los últimos tiempos sucederá como en los días de Noé. Es decir, todos los que subieron al arca, Noé y toda su familia, todos se salvaron. Así que todos los que hagan su consagración a la Virgen María, por así decir, están ya protegidos contra todo lo que pueda venir. Contra todo tipo de crisis, de malestar, de enfermedad, de tiniebla, de oscuridad física, moral, espiritual. Ya están protegidos por esta consagración que vamos a hacer. Por eso es tan importante. Por otro lado, les decía que las personas que no están consagradas, los sacerdotes, los obispos, todos los que no están consagrados, no van a entender, ya no nos podemos entender en el lenguaje que estamos hablando. Esa experiencia después de mi consagración. Porque la Virgen María intercede ante su amadísimo Esposo, ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. María intercede ante su Esposo para que el Espíritu Santo venga en los últimos tiempos. El Espíritu de la verdad, en tiempos de confusión, se nos manda al Espíritu de la verdad, al Espíritu de comunión. Bueno, él les decía que en esta consagración es lo que crea la verdadera fraternidad, porque si hay algo de lo que está hablando el Papa es de la fraternidad. Bueno, pues la verdadera fraternidad se hace cuando todos, ateos, comunistas, masones, se consagren a la Virgen María. Es la consagración, reconozcan a María como su madre santísima, como la madre del Emanuel, como la madre de nuestro único Salvador, es María. Y esto yo tengo la experiencia, ustedes pueden, es un libro que he recomendado mucho, de Roy Scheumann, judío convertido, que se le aparece Cristo y no le hace caso, hasta que se le vuelve a aparecer la Virgen María al año siguiente. Y es la Virgen María que en su misericordia logra que ese joven judío, buen judío, se convierta y acepte la fe en el Mesías Salvador. Entonces, la acción de trabajo, las riendas de la Iglesia, la está tomando la Santísima Virgen. Y les podría contar experiencias magníficas de cómo la Virgen está mandando mensajeros al Papa Francisco. Por lo menos cinco mensajeros, lo sé, sé quiénes son, conozco por lo menos a una de esas personas que han ido y le han llevado mensajes de la Virgen. De una manera, no se los voy a decir, no se los voy a relatar cómo, pero sabe perfectamente el Papa que sólo puede ser la Virgen por las maneras como lo hacen, por la manera como sucede. Entonces, es la Virgen María la que viene a ayudar a la Iglesia, ayudar a los sacerdotes, ayudar a los obispos, para que todos nos consagremos y veamos la importancia de su función maternal para convocar a ese remanente fiel, a ese pequeño rebaño del que habla Jesús de los últimos tiempos, cuando Jesús dice, no temas, pequeño rebaño, convocado por mi Padre, porque mi Padre se ha dignado daros el reino. Entonces, todo esto es una preparación al consagrarnos a María. Ya nos ponemos en el refugio, en el refugio correcto, entramos al arca de salvación como Noé, ya no nos puede pasar nada, estamos protegidos, pero también es un compromiso, un compromiso de vivir la verdadera esclavitud, de imitar a la Virgen María. Y una de las cosas que yo les insisto a todos los del remanente fiel de la imitación de María, vean ustedes cómo se comporta la Virgen María con las autoridades religiosas. Vean cómo se comporta la Virgen María en la pasión, que no va a buscar pleito, que no va a buscar a que le ayuden, sino que sufre, sufre la pasión de su hijo. Pues nosotros también sufrimos la pasión de nuestro Señor Jesucristo y le dejamos a María que ella guíe al Papa, que ella guíe a los obispos, que guíe a los sacerdotes que quieran hacer su consagración a la Santísima Virgen. Quizá en otro momento Cecilia misma les puede explicar de cómo el Papa Francisco iba a hacer su consagración y al final, porque le aconsejaron mal, no la hizo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que sí es importante. El Papa Juan Pablo II, ustedes saben, totus tuus egasum, fue un Papa consagrado a la Virgen María. Y ustedes ven cómo la Virgen María lo guió, lo ayudó y hasta lo corrigió, porque tampoco el Papa Juan Pablo II quería hacer la consagración. Si no, le hubieran dado un balazo y casi lo matan. Y al entender que la Virgen lo salvó, lo hizo. Pero vean, vean cómo la Virgen María está en control. Y eso nos tiene que llenar de paz a todos nosotros y no preocuparnos de nada de lo que pasa en la Iglesia. Más bien preocuparnos nosotros de ser santos, de ser un buen sacerdote, de ser un buen seglar, de ser un buen obispo. Nada más estar preocupados de nosotros mismos. Y de vivir esa consagración imitando las virtudes de la Virgen María. A nosotros, por menos en la Legión, se nos enseñó eso. Que la verdadera devoción a la Virgen María consiste en la imitación de sus virtudes. Su humildad, su obediencia, su caridad, su silencio, su entrega a la oración, su fe, su fe, la fe de María. Entonces, esta consagración no es el final, sino es el inicio de tu nueva vida. Para que te llenes de luz del Espíritu Santo. Para que te llenes de fortaleza. Para que te llenes de gracia. María viene con misericordia, poder y gracia a rescatar nuestros corazones. Entonces, ya llenarnos de una alegría, decía, no sé si lo escucharon bien anteriormente, de una alegría que nadie te podrá quitar. Vuestra tristeza, ahora lloraréis, pero vuestra tristeza pronto se convertirá en gozo. Vuestras lágrimas en alegría. Vuestro apachurramiento existencial en vida verdadera. Todo se va a transformar por medio de esta consagración y después de la invocación del Espíritu Santo. Entonces, te haces esclavo de María, te comprometes a reunirte con otros, a rezar las Sagradas Escrituras, el Santo Rosario todos los días y leer los mensajes de la Virgen María. Todos, todos los mensajes de la Virgen María. La Virgen sí está hablando, es más, te está hablando a ti, te está hablando a los sacerdotes, está hablando a los obispos, está hablando al Papa, les digo, lo sé, está hablando la Virgen María. Viene con misericordia, poder y gracia. Poder que Dios mismo le ha dado sobre todas las fuerzas del mal. Ella es la madre de la iglesia, también la madre de nosotros y también la que viene a erradicar el mal. Esa es la promesa, la victoria que la Virgen María nos ofrece a todos los que hacemos nuestra consagración. Participar en el triunfo del corazón inmaculado de María. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Entonces, en esta última meditación, se nos pide hablar también de la Palabra de Dios y de la Eucaristía. Primero, la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras. Especialmente las que la misma liturgia nos va presentando. Por ejemplo, una reunión semanal, además de su rosario diario, de su meditación diaria. Hay que tener una reunión con un grupo de amigos a leer las lecturas del domingo, incluido el Salmo, incluida la primera lectura. Porque esas lecturas a la luz del Espíritu Santo te van a dar más fuerza. Esas mismas lecturas, las primeras lecturas, por ejemplo, ahorita todos están hablando de lo que el Espíritu Santo hacen los apóstoles, de cómo los transforma, de cómo el día de ayer escuchábamos que Pablo y Silas estaban ahí en lo profundo del calabozo y empiezan a alabar al Señor. ¿De dónde les viene esa alegría? Si estaban sangrando, si habían sido tratados injustamente, ¿por qué no se rebelan? ¿Por qué no hacen una protesta por las calles contra las injusticias, contra los católicos, contra la nueva religión? ¡No! Se ponen a alabar a Dios. Y entonces viene un temblor de tierra, se caen las cadenas, se abren las puertas. Es un Espíritu Santo, un terremoto liberador. No los llena de espanto. Al que llena de espanto es al carcelero, porque sabe que Dios está enojado. Y pronto lo van a saber todos. Así va a ser el aviso. Todos van a saber que Dios existe. Y todos van a saber que Dios está enojado con aquellos que no cumplen los mandamientos. De hecho, yo he recibido mensajes de jóvenes que viven ese momento, donde se escuchan las trompetas, donde la gente está en gracias transformada, se viste de blanco, y se escucha en el cielo una voz de Dios diciendo, cumplan los mandamientos. No les estoy pidiendo mucho. Cumplan los mandamientos. Yo no quiero castigar al mundo. Yo no quiero hacer nada. Yo quiero renovar al mundo. Quiero renovarte a ti. Entonces, renuévate. Renuévate por dentro. Despierta al gigante. Crece tú mismo. Reconócete, hija de Dios, hermana de Cristo, heredera del reino. Eso es lo que tienes que reconocer. Que se te quiten todas tus tristezas, todos tus apachurrados, tus apachurramientos existenciales. Y llénate de Dios. Llénate de la Virgen María. Con la Virgen María, oramos e invocamos y nos preparamos para el Pentecostés. Entonces, primero, esa palabra de Dios. Y luego, meditar sobre la Eucaristía. Tenemos que meditar sobre la Eucaristía. Yo también, gracias a Dios, Dios me ha dado experiencias, experiencias, muchas experiencias, para entender lo que está pasando con la Eucaristía. Dios ya no quiere más abusos. Dios no quiere más profanaciones de la Eucaristía. En un exorcismo, los demonios estaban diciendo, ya no tenemos que robarnos la Eucaristía. Nos la están dando los sacerdotes. Nos la están dando. La reparten y agarran la hostia y se la llevan. Yo les voy a decir la verdad. La última vez que la di, me arrepiento de haberla dado. Porque era justo antes de las fiestas de Halloween, la persona se dio la vuelta. Se llevó a la Eucaristía. Y yo la seguí con la mirada. Entonces, pues yo le pido perdón a Dios por haber hecho eso. Y ya no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo a nuestro Señor a profanaciones y Dios ya no quiere más profanaciones. Dios quiere que le demos culto de adoración. Por eso yo les digo, si un sacerdote trata a la Eucaristía como si fuera una galletita blanca, ¿para qué vas? ¿Para qué te acercas a él? Ve a donde el sacerdote, donde la comunidad, trata a la Eucaristía como si fuera Dios presente en cuerpo, alma y divinidad. Dios presente. Que sientas esa presencia de Dios en cuerpo, alma y divinidad. Ese es el por qué queremos celebrar la Eucaristía con devoción. El por qué queremos recibir la comunión en la boca. El por qué debemos celebrar la Eucaristía con mayor fervor. También me contaron otra vez que estaba celebrando el sacerdote ahí en el parking lot, allá en Los Ángeles y sopló el viento y todas las hostas rodando por todas partes y la gente recogiendo. Y en otras partes las señoras reciben en la mano y se quedan las morusas de la hostia en las manos. Otros usan guantes y tiran los guantes a la basura con los restos de la Eucaristía. Dios ya no quiere más profanaciones. Entonces evitemos esas profanaciones. Llegamos a las cosas como la Iglesia siempre quería hacerlo. Lo quería hacer precisamente para evitar esas profanaciones. Por eso nadie daba la Eucaristía más que el sacerdote y solo en casos de emergencia los ministros extraordinarios cuando iban a la cárcel, ni siquiera a los enfermos, a los enfermos se los llevaba el sacerdote. Pero entre más se manosea la Eucaristía, entre más profanaciones hay y ya no debemos. Yo hice precisamente toda una serie de milagros eucarísticos. que tenía problemas con su marido y la bruja le dice tráeme una hostia y se va y se roba una hostia consagrada y ahora quémala en un comal en una teja de la casa y la quema y empieza a escurrir sangre, 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 sangre y la esconde donde estaba el burro, donde escondían ahí en el establo, la esconde, la cubre con paja y llega el burro y llega el burro y se pone de rodillas y el señor, ¿qué pasa aquí? ¿qué está pasando? y el burro está de rodillas ahí, no sabe ni lo que está pasando. Entonces la señora se va a confesar y le dice el sacerdote dime tus pecados, no lo puedo decir, ¿por qué no? Porque es un pecado muy grave, pero dímelo. Bueno, te los digo yo, no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no levantarás, no, no, no. Le dice todos los mandamientos y le dice el sacerdote, hija, no puedo, no sé qué pecado cometiste, ya nada más falta que hayas matado a Dios. Y dice, eso es mi pecado, maté a Dios, maté a Dios. Y pues a ver qué pasó, y entonces van y recogen esa hostia, es uno de los milagros eucarísticos en Italia. Y muchos de esos milagros eucarísticos están relacionados con profanaciones o con falta de fe de los sacerdotes. El sacerdote del anciano que ya no creía, no tenía fe. Sí, hay otros en Ferrara, impresionante, que el sacerdote también, y la hostia explota, y se llena de sangre todo el, era como un nicho así, está todo lleno de sangre. Hice todos esos videos para que entendamos que está Dios ahí presente. No necesitamos esos milagros, necesitamos fe para saber que está Dios y que debemos tratar la eucaristía con devoción y que debemos de prepararnos con una buena confesión para recibir la eucaristía. Entonces, en esta situación, en esta situación, pues, yo ya no tengo la certeza de que Cristo está presente en la eucaristía, porque si el sacerdote la trata como una galletita blanca, pues, es muy probable que no haya consagrado, que sí sea una galletita blanca, o que el sacerdote no tiene fe, o dice las palabras pero no quiere consagrar, no hay consagración. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Eso no existía antes, pero digo, en estas circunstancias donde muchos sacerdotes no tienen fe, donde muchos sacerdotes ya no viven en gracia, donde muchos sacerdotes ya no creen, pues, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? La única manera es que volvamos a celebrar la eucaristía como siempre se ha celebrado, que el sacerdote la trate como si Dios estuviera en cuerpo, alma y divina presente. Entonces, si la trata así, pues, entonces voy y me acerco para recibir la eucaristía y me la va a dar como Dios, no me la va a dar como si fuera una galletita blanca, la va a dar por el respeto, por la manera como trata el sacerdote en la eucaristía, yo puedo descubrir. Entonces, es importante en la eucaristía, pero además, recuerden todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, eso es importante entender la eucaristía, en el Evangelio, en el capítulo 6 de San Juan, es una disputa entre los judíos, comienza en el capítulo 5, entre los judíos y Jesucristo, que Jesucristo se quiere presentar como más grande que Moisés, y les dice, porque deben creer en mí, y le dicen, ¿qué prueba das para que creamos en ti? ¿Cómo que qué prueba doy? Si acabo de dar de comulgar, el pan, he multiplicado el pan y le he dado de comer a más de 5.000 personas, y los judíos dicen, ¿y eso qué tiene de chiste? ¿Qué he dado de comer a 5.000 personas? No tiene ningún chiste, Moisés nos dio de comer pan del cielo durante 40 años a 50.000 personas, y tú, porque ya diste una vez a 5, ya te crees más grande que Moisés. Entonces, cuando Cristo les empieza a decir, no fue Moisés el que usó el pan del cielo, porque si hubiera sido pan del cielo no hubieran muerto. Yo soy el verdadero pan del cielo, el que baja del cielo, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Vida eterna, quien come mi carne y bebe mi sangre. Ojalá y todos pudiéramos recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, y si hay alguna cosa del concilio que favoreció por lo menos es que se pudiera recibir la Eucaristía bajo las dos especies. Pues aprovechémonos, aprovechemos eso, además que por norma, cuando se hace por intinción la comunión, el sacerdote, el obispo y el papa, cuando se hace por intinción se debe dar en la boca, no se puede dar en la mano. Es una norma tanónica, es una norma de respeto a la Eucaristía, si uno quiere que no lo haga, pero los que podamos hacerla, la podemos hacer así, indudablemente, otra vez. No es algo muy fácil de hacer porque se tiene que hacer con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha veneración para que no se chorre. Yo cuando la doy le pongo en la patena una telita, ¿verdad? Una telita a la patena para que si cae alguna gota de la sangre de Cristo, entonces, y no se puede dar a multitudes porque es muy complicado, pero digo, cuando son pequeñas comunidades, yo lo hago porque estás comiendo el pan de vida y el calde de salvación y se te quitan los miedos. Pan de vida, no te va a contagiar, no te va a contaminar, no te puede contaminar, al contrario, te saluda, te restaura la vida. Recuerdo de un joven que me decía que su mamá que estaba enfermo de cártese, le dije, que comulgue 30 días seguidos y se va a sanar y no lo quería hacer, hasta aquí estaba muy grave y lo empezó a hacer y lo hizo y se sanó, se sanó de cáncer terminal y varias personas me escribieron diciendo que conocen otros testimonios, entonces, la eucaristía es pan de vida, no te va a infectar y si te has infectado te vas a sanar, pan de vida y calde de salvación, entonces, la eucaristía, pero la otra cosa importante de ese pasaje que les estoy haciendo el comentario de Moisés, del pueblo de Dios en el desierto, el maná del cielo, es que esa eucaristía se nos da mientras vamos por el camino, por el camino, vamos en este camino de la iglesia, si, la sagrada eucaristía hace presente una triple realidad, la primera es la presencia de Dios, Dios se hace presente, por eso lo debemos tratar como si fuera Dios, presente en cuerpo, alma y divinidad, la segunda cosa es que vivimos el sacrificio mismo de la cruz, en la eucaristía se renueva el sacrificio mismo de la cruz, y cuando el sacerdote levanta la hostia o levanta el cáliz, podemos hacer esa oración, Padre Santo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, podemos en silencio en nuestro interior, cuando el sacerdote está levantando el cáliz, invoco la sangre de Cristo para lavarme de mis pecados, para protegerme de todo ataque de Satanás, para liberarme de todas mis enfermedades, invoco la sangre, es el sacrificio, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, estoy al pie de la cruz, y la tercera cosa es el alimento del maná en el desierto, vamos por el desierto y ya se acerca la tierra prometida, ya estamos cerca de la tierra prometida, y en la tierra prometida no vamos a necesitar el maná del cielo, porque dice Jesucristo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y en él le hemos marcado, si tú estuvieras en una situación donde por alguna razón tú ves que no puedes ir ya a ninguna iglesia, se cierran las iglesias o el sacerdote trata la Eucaristía como si fuera una galletita blanca, puedes hacer una comunión espiritual, profunda, como dice Jesús, de amor, Señor Jesús, deseo firmemente recibirte en mi corazón y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti, ah, Señor, no permitas, no permitas que jamás me separes de ti, si lo dices de corazón pues se cumple el requisito que dice nuestro Señor, si alguno me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y en él haremos morada, sin Eucaristía, no está hablando de la Eucaristía, la Eucaristía es un medio, la Iglesia es un medio, pero Dios no necesita ni la Iglesia ni la Eucaristía, él puede venir a nuestros corazones, puede venir a nuestras almas sin Eucaristía, entonces, eso es, según yo entiendo, puede estar equivocado, pero digo, eso es lo que dice nuestro Señor, porque nuestro cuerpo es templo de Dios y si yo le invito, si yo le digo Jesús te amo, no puedo recibir la Eucaristía, ven a mi corazón, ven a mi alma, ¿por qué no va a venir? Y también puede invocar al Espíritu Santo y ¿por qué no va a venir? Si además estoy consagrado a la Virgen María. Entonces, esta consagración nos va a preparar para celebrar con más fervor la Eucaristía, para entender mejor la palabra de Dios y para preparar mi alma para el triunfo del corazón en Macloema. Así que, nada más eso, queridos hermanos, este es el mensaje que les quería dar, ¿sí? Para que se preparen bien, mañana tendremos la misa de consagración de todos, inviten a todos, recuerda, María es el arca de salvación de los últimos tiempos. No tengas miedo de nada, llénate de alegría, llénate de gozo, invoca con ella al Espíritu Santo. Bueno, no sé, Cecilia, si quieres una bendición especial, alguna cosa de esas. Por favor, denos una bendición especial, padre, si usted tiene el tiempo, denos una bendición especial. Muchas gracias por su mensaje, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy importante el amor que debemos tener a la Eucaristía y el respeto que debemos guardarle en todo momento. Así que, padre, esperamos su bendición para despedirnos en este último día. Les recordamos nada más a los que nos ven y nos escuchan que mañana va a haber de 8 a 10 de la mañana va a haber Rosario y Misa, luego de 11 a 2 de la tarde el padre Héctor Ramírez que nos va a dar Misa, Rosario, el tercer Rosario Mundial y la consagración y luego tendremos el Rosario a las 6 de la tarde con el padre Rivas y a las 7 de la noche la misa de consagración para acabar nuestro ciclo de formación. Les recuerdo que en el interin habrá unas conferencias o charlas sobre el tema de Fátima ya que mañana es un día espectacularmente hermoso en donde recibiremos muchísimas gracias para prepararnos. Gracias a todos ustedes por su atención. Nos veremos en el día de mañana y recuerden la misa del padre Rivas va a empezar con un Rosario a las 6 de la tarde y va a terminar con la misa a las 7 de la noche. Sí, yo invitaría también a que si tienen sus hijos que estén ahí presentes los niños también que estén todos los niños presentes para hacer la consagración de los niños de las familias y de las personas. Sí conviene que estén todos los niños ahí presentes ojalá y lo puedan hacer y nada más yo los cubro con el manto de la Virgen de Guadalupe que la Virgen te cubra con su manto que proteja de todo mal de toda tristeza de toda angustia de toda tinebra de toda seguridad el manto luminoso de María y que el Espíritu Santo te cubra con su sombra tiene tu mente de luz tu corazón de alegría tu alma de consuelo y nómine Patris el Filix Espíritu Santi Amén que Dios los bendiga gracias y discuten las cosas aquí que estamos en la selva un poquito medio limitados que Dios los bendiga a todos esperamos Gracias padre gracias padre gracias a todos nada más decirles que ustedes pueden pueden escuchar el programa si no lo escucharon va a quedar grabado y el padre repitió gran parte de lo que nos estaba diciendo así si se escucha yo ya lo revisé y se escucha perfectamente y cuando va a ser mañana va a haber varias misas de 8 a 10 va a haber una misa y un rosario a las 11 de 11 a 2 va a haber el rosario y consagración el tercer rosario mundial con la consagración y a las 6 de la tarde el rosario con el padre Rivas y a las 7 de la noche a las 7 de la noche en vivo la misa del padre Rivas para que estén ustedes pendientes muchísimas gracias padre Rivas vamos a entrar en otra nueva consagración nada más aquí lo voy a dejar sin embargo el padre nos va a hacer la invitación aparte va a ser ¿cuándo va a ser padre? para junio 13 junio 13 me imagino que es para junio 13 voy a hacer el anuncio próximo pero si lo vamos a hacer también para junio 13 y va a terminar el 16 el 16 de julio ¿no? sí para terminar el 16 de julio así es muchísimas gracias a todos gracias padre Rivas por toda su ayuda su apoyo en esta actividad que no hubiera sido posible sin su ayuda y gracias a todos los que nos ven nos escuchan nos vemos el día de mañana que es el gran día hasta la próxima bye bendiciones bye